El es Pipe, un niño que no pasa los 10 años de edad, por cosas del destino nació de esta manera. Como él existe muchas personas en el mundo con algún tipo de discapacidad, las causas en este momento no nos importan. Lo que queremos mostrar son las acciones que hacen personas para ayudar a los demás. Primero quiero que vean este tipo de prótesis, prótesis costosas que no están al alcance de familias como la de Pipe. Cuando él nació estuvimos un año buscando por redes sociales, por internet, pues era algo que se nos salía de las manos y que no hacían aquí en Colombia, nunca lo vimos aquí en Colombia. Se nos quitó la idea porque en un momento un doctor nos dijo que tendríamos que amputar. El panorama estaba oscuro, Pipe no tenía idea alguna que estaba ocurriendo. Hasta que un día a cualquier este joven llamado Cristian Silva se le ocurrió, porque sí, hacer una fundación sin ningún ánimo de lucro para donar prótesis funcionales a niños de escasos recursos. Inmify es una fundación cuyo fin es ayudar a niños de escasos recursos para que ellos puedan, a partir de la tecnología de impresión 3D, tener sus prototipos de prótesis funcionales. La idea es que se hagan para todo el mundo. Bueno, inicialmente nosotros trabajamos con niños entre 3 y 12 años, pero eso no quiere decir que dejemos de un lado las personas en edad laboral, las personas adultas. Prótesis baratas en comparación con las que mostramos al principio. Estas son hechas con materiales biodegradables y tienen un funcionamiento básico. Siempre que se entrega una prótesis de esas, entramos en un proceso de rehabilitación con un fisioterapeuta. No se dona una prótesis y no está ese proceso ya. Cada una está entre los 200 mil hasta el millón de pesos. Repetimos, la fundación Gizme5 no las vende. Lo que se quiere es buscar algún tipo de ayuda para que sigan regalando y jóvenes como Pipe, que ahora pueden jugar, escribir y sentirse más seguro, tengan la oportunidad de tener un estilo de vida diferente. No se la quiere quitar. Nos toca quitársela porque tiene que durar 20 minutos nomás. Y él no, él quiere mantener, cogiendo objetos, escribiendo. Es fácil ayudar. La idea es que esto crezca y que no se quede solamente en un par de prótesis, sino que podamos cumplir con las necesidades. Ya tenemos una lista de espera, han estado llegando correos. Ellos simplemente necesitan una mano. ¿Cómo te sientes con esta, con esta mano? Me siento chévere. ¿Feliz? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta jugar con ella? Sí, mucho. Bueno, ahí está. Son palabras de él y yo como siempre los invito a que sigan conectados con muy buenos días. Gracias. Recuerden que unidos somos más. Cuídense mucho. Di chau. 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 Con la mano, con la mano. Chau, chau. Eso. Cuídense mucho. Chau. Give me five. Chau.